¡Feliz aniversario, Ana! Como creo que ya te imaginas, este último año ha sido más complicado que el anterior. Juro que trato de estar bien, pero es horrible vivir así. Extraño como liamos juntos y tenía que esperar a que terminases de leer para pasar la página. Leer sin ti no es lo mismo. A veces hace que me sienta todavía más solo. Echo de menos todas las cosas que hacíamos antes de todo esto. Leer sin ti no es lo mismo. Añoro oír tu voz y el tacto de tus manos. Ana, quererte ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Y aunque ya no podamos estar juntos, eso nunca va a cambiar. Hasta siempre. Con amor, Carlos. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Gracias por ver el video.